Chismearte Vamos a hablar exactamente Su función del arte Cuáles serían las funciones del arte Vamos a hablar un poquito sobre su función estética Función didáctica Vamos a hablar sobre la función ornamental Exactamente Exactamente Entonces Bueno, de inicio ¿Por qué elegimos el tema? Creo que hay como un tipo de Comentábamos en la introducción La semana pasada Que tenemos como un tipo de No sé cómo decirlo Como un tipo de pregunta cliché Vamos a decirlo En la cual tú dices Oye, yo estoy estudiando artes Y de pronto te dicen ¿Qué es el arte? Antes de eso hay un ¡Ay, qué bonito! Y tú No sabes lo que es Sí, exacto Gracias Entonces luego La pregunta de ¿Y qué es eso? ¿Hay trabajo de eso? ¿Para qué sirve? Pues ya entramos como que en cuestiones Un poco más profundas Que si les respondes No quieres que te responda Pues la gente se empieza Como que indignar A cuestionar Entonces realmente La pregunta es ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo estudiamos? ¿Por qué hay una carrera En la universidad Que se llama Licenciatura en Artes Visuales? ¿Cuál es su propósito? Yo siento que hay veces Que ni siquiera nosotros sabemos Cómo responder sintéticamente Esa pregunta ¿Qué ha respondido Cuando les pregunten? ¿Qué ha respondido? Sí, o sea, yo igual, o sea, le digo, es que es de todo, siento que no podemos englobar el arte nada más decir, ay, es que nada más pintamos, pues siento que es, o sea, siento que es muchísimo más. Tomamos fotos, igual, o sea, igual que Alana, yo estoy así de que, no, pues a mí igual me interesa mucho el área de curaduría, museografía, el área de investigación de arte y todo eso, o sea, como que me voy por ahí, pero también abarco lo que otros de mis compañeros se van a, como que se van a especializar, o sea, otros que pintan, esculpen, hacen serigrafía entre, pues todos los artes, porque abarcamos todo el arte. Ser maestro. Técnicas. Ajá, diferentes técnicas. Se ven como disciplinas, ¿no? Ajá, sí, más que técnicas, disciplinas. ¿Tú qué respondiste, Neri? Bueno, cuando a mí me preguntan, trato de decir qué es lo que me gusta y qué es lo que me interesa, para que vean la emoción que puede causar mi trabajo, ¿no? En mi caso, me gusta mucho la interacción que hay entre el público y el arte. Entonces, a mí me gusta demostrar y dar ejemplos de cómo el arte influye en la sociedad. Por ejemplo, cómo tenemos una visión de quiénes eran o lo que pensaban y más que nada sus ideologías, y cómo esas ideologías son las que perduran y nos hacen tener una identidad. Y más o menos por ahí me voy para engatusarlos. 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 Sí, porque la idea es... Seducirlos. Seducirlos. Porque ya entramos en la idea de vender nuestro trabajo. En eso. Porque la idea también, tal vez, cuando te preguntan, oye, pues, ¿qué es esto? Yo, por ejemplo, respondo, pues, muchas cosas. Pero lo que yo quiero hacer, lo que yo me dedico, es a ser pintor. A ver, ¿qué me gusta hacer? O sea, me gusta hacer retratos. Es un poquito más fácil de vender, hacer retratos en distintas técnicas. Acuarela, lápiz, óleo, etcétera. Y es cuando, precisamente, quedas así con ese paréntesis de, ok, y cómo... O sea, ¿cómo empiezas a considerarte artista? ¿Cómo empiezas a considerar qué es arte lo que estás haciendo? ¿Cómo empiezas a entender la función que estás teniendo? Porque, tínicamente, ¿tú compras un retrato o para qué? Pues, depende, ¿no? Exacto. O sea, hay personas que compran un retrato o mandan a hacer un retrato para preservar la memoria de alguien. Hay otros que lo hacen nada más para decoración. Decir, ay, pues, está muy lindo este retrato y lo voy a colgar en mi casa. Pero yo creo que va más a mandar a hacer un retrato de alguien. Y creo que también ahí va un poquito ligado el valor que tiene el arte en el mercado. Porque, por ejemplo, así como dice Alana, hay coleccionistas que solamente tienen en su casa por el privilegio de decir que tienen una obra de cierto artista reconocido, ¿no? Y ahí entra no solo el valor mercantil, sino también, pues, como decía Alana, de cambio. Que precisamente hay un punto importante, porque entonces empiezan a comprar el arte y la función que empieza a tener viene siendo, pues, realmente una función mercantil. Pero hay un, digamos, una cara oscura a ese lado, ¿no? Cuando empezamos a ver que el arte se usa para lavar dinero, para lavar impuestos, o sea, lo que, ¿cómo se llama este cuate? Antonio García Figuera, el que dice, el que pone la palabrita amparte. Porque el AMPA hace referencia a aquello que se está robando, que es una estafa, ¿no? Y empiezan a analizar las obras, ¿de acuerdo? ¿Qué discursos están poniendo? ¿Cuánta coherencia hay en el discurso? Para decir, es que tú no me estás veniendo a una obra de arte, tú me estás estafando, tú me estás echando cualquier chorro que se te ocurrió. Sí, claro. Entonces ahí tenemos un punto importante. Porque entonces, ¿de qué me sirve estar vendiendo mi obra? Nada más para ganar mi sustento. Nada más para que yo pueda tener lo que necesito. O sea, yo gano en eso, pero tal vez el que me lo está comprando lo va a vender o lo va a usar como una forma de evadir impuestos. Sí, creo, no estoy tan segura de que ya no puedes evadir impuestos con arte. Más si tú eres el artista y todos los materiales que tú estás utilizando los puedes poner como... Creo que realmente creo que estaría bien que un día nos sentemos a hablar sobre ese tema, ¿no? Necesitamos un poquito más a fondo. Tengamos invitados para verlo. Hay muchos. Hubo una vez que un maestro nos puso el video de la calavera con varios diamantes que le quisieron vender en no sé cuántos millones y la compran en miles. Porque dices, ¿de qué me va a servir esto? Ya sabes. Eran puros coleccionistas. Sí. Sí. Igual y eso de... De... que tantos artistas hacen arte nada más por por placer y no para para sustentarse ya sabes si sanos muchos artistas filosofía de vida tal vez en la que empiezas a decir bueno pues supongo que dependerá del sitio bueno la otra cuestión es el sitio si yo voy a vender una obra por ejemplo los que se ponen en paseo de montejo a venderla en el corredor de corredor del arte si esa función tienen mera decoración porque literalmente no están en una galería en la exposición de venta su obra sí así claro artistas si desde el discurso se nota no o sea hay hay obras que si se nota en el discurso y obras que se notan que fue como tipo de ejercicio tal vez de óleo a mí me gustó eso que dijiste de de por qué no está en las galerías porque tienen que venderlo ahí o sea yo siento que ahorita una persona que expone una galería es porque ya es de renombre y ya cuando salen estas convocatorias de universidades o creo que de merida que sacan así convocatorias para que tú puedas exponer tu obra y a ver si la eligen ya sabes de hecho que yo he visto varios compañeros compañeras que se están que están exponiendo sus trabajos como proyectos en el mismo merida fest inclusive tal vez sean proyectos relacionados a la carrera inclusive pues no no tiene que serlo porque pues si entramos como un tipo de no sé de forma de vivir de las personas en sí porque ya tal vez ya no estamos hablando de arte pero pues digamos volviendo un poquito al tema entonces la función ya cuando entramos este tipo de eventos como en merida fest estamos hablando de que hay por ejemplo seleccionaron un proyecto de arte terapia y un proyecto de estampa para niños pero es que sirve la estampa porque se lo van a enseñar a niños porque la arte terapia cuáles son los métodos de arte terapia etcétera etcétera no entonces ahí podemos tener por ejemplo la función didáctica la función terapéutica toda la vida si el arte ya siento que el arte siempre está en nos presente en nuestra vida si siempre aunque digamos No, pues ¿para qué nos va a servir el arte? Pues es porque está en tu vida 24-7 A propósito, si llega alguien y les pregunta ¿Para qué sirve el arte? Tal cual, con lo que ya saben de la carrera ¿Qué dicen? Pues yo siento que para expresarte, liberarte O sea, relajarte En lo personal, yo siento que sí es comunicar algo Pero viene una carga más allá de ti Como solamente individuo Como les comentaba, a mí me gusta mucho relacionarlo En tanto a cómo lo ven el resto Por ejemplo, Warhol Warhol tiene toda una carga de ideología Que se cimenta en la filosofía de su época ¿Me explico? Del consumismo y todo rápido Sí, claro Entonces, creo que cuando haces una obra No solamente, eso es lo que a mí me gusta mucho Que no solamente estás plasmando lo que tú ves Sino lo que ve tu sociedad como un colectivo Es una clase de registro, ¿no? Exacto No solamente, y registro no solamente puede ser como se hacía en ocasiones Que era para conmemorar un evento importante No sé, una batalla que había librado algún, no sé Una comunidad O un cacique importante, ¿no? Un nombre de renombre, ¿no? Ahora lo tenemos en el punto en el que seguimos hablando de lo que nos importa Lo que nos interesa, lo que nos es relevante Y no solamente es para nosotros Y aunque pensamos que así sea Queramos o no Tenemos todo un background Que nos está diciendo Que es así No solo porque lo creemos Sino porque Nuestro alrededor nos dice que es así Ajá, como decía No es solo enchilame esta gorda Sí, o sea, porque ya no es solo decir Ay, qué bonito se ve Exactamente Porque parecía A mí, por ejemplo Un ejemplo Ahorita vamos contigo, Lana A mí un ejemplo Un ejemplo que siempre me pasa Es que me dan una foto para dibujar Está súper pixeleada Y quieren que yo haga maravillas Quieren que haga una pintura renacentista con esto Así que le ponga dos cabezas Y que le ponga cuatro alas Como al de ser el fin, el meme Entonces, pues les digo Pues realmente no Realmente yo estaría copiando un poquito lo de acá Pero si me está dando esto Esto es lo máximo que puedo hacer Les doy un tamaño pequeño Algo que pueda Deformarse con las manchas Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro Entonces, pues Ahí tenemos algo curioso Exacto Sí, tal cual Tú igual metes tu cuchara Es un chilo migorre Ah, sí ¿Tú qué respondes, Lana? A la pregunta La de ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Por qué sirve? ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡De dudosa procedencia! ¡Gracias! ¡Corta la mano! De la herencia Siento que... Es de expresión, ¿no? Yo siento que esta pregunta de si es arte o no arte es de ahora, ya sabes. Porque siento que antes era de que, pues sí es una pintura muy bonita y es una pintura que me va a servir para un registro y para ver y pues todo lo que ahora hacemos, o sea, tenemos esa definición como arte. Pero ahora vemos algo que pensamos que nosotros podríamos hacer y decimos, bueno, pues esto qué, o sea, todo el mundo lo puede hacer. Y es como, ah, no. Pero siente que es depende de cada persona decir, esto es arte y no es arte. Pero qué tal si todo es arte o nada es arte. ¿Está? Sí, sí, y yo... Dale, dímela, dímela, dímela. Ok. Tenemos este punto que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo viene evolucionando este rollo del arte? Porque técnicamente tenemos tres semestres, cuatro, cinco semestres exactamente de historia del arte, donde pasamos desde lo paleolítico. ¿Cinco? Sí, llevamos cinco semestres. Llevamos historia del arte uno, dos y tres. Con el tres entramos a vanguardia, después llevamos historia del arte mexicano, que es un poco más específico en nuestra época. Y luego tenemos arte yucateco, que es más específico aún en nuestra época. Bueno, y el arte latinoamericano. Ajá, y arte latinoamericano, pero eso es optativa. Optativa. Entonces, todo este proceso, desde que el hombre estaba pintando un bisonte en esta chingadera, ¿cómo se llama? Como registro. Exacto. Desde eso. Esta chingadera, una cueva, su vivienda. Sí, exacto. Donde ya entramos a lo que es teoría del arte, donde por qué servía un uso chamánico, ¿no? Donde podíamos decir que tenían un tipo de espiritualidad hacia lo que estaban viendo. O como los hombres que pintaban ya las calaveras, les ponían rojo. ¿Qué simbología tenía? Empezamos a ver símbolos, empezamos a ver todo este rollo. Luego sale la escritura, se inventa la escritura, empieza la historia. Empezamos con un proceso quizás un poco más complejo de lo que es, donde ya empiezas a registrar lo que ves. De hecho, hay obras contemporáneas que son literalmente escrituras, que son letras. Entonces, antes de llegar a lo contemporáneo, si seguimos pasando por toda la historia del arte, por todo lo que fue los imperios en Europa, o sea, el imperio griego, el imperio romano. 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 Lo que pasaba a su vez en Asia, lo que pasaba a su vez aquí en América, en América con los prehispánicos, etc. Entonces, empezamos a ver si tiene un de inicio, al menos de inicio, porque recordemos que el arte es meramente humano. Es meramente una noción que existe para el hombre, porque no es como que veas a un pájaro diciendo, ¡ay, qué bonito establecer! Esto es arte. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? No, pero hay personas que dicen, no, pues es que el arte de la naturaleza... Pero las personas lo están diciendo, no lo han animado. Esta política ya la había tenido antes. No, es que mira, por ejemplo, el ejemplo del elefante con el pincel. El elefante que le ponen un lienzo y empieza a pintar. ¿Hay un perrito? ¿Hay un perrito? Hoy en la mañana vi un video de un perrito que dibujaba otro, que pintaba un perrito. ¿De verdad? O sea... Hay un tic-tac que le explique. Yo lo pensaba más de otra forma, que por ejemplo, con lo que decía Laura, que pues ajá, hay quienes dicen el arte de la naturaleza. O sea, yo lo interpreto de manera un poquito diferente. Que es, por ejemplo, ven un atardecer y dicen, ajá, esto es arte, pero pues es que nadie lo está haciendo, ¿sabes? O sea, es la naturaleza, no es un ser que lo esté creando. Entonces, se supone que una de las características del arte es que... Alguien lo creó. Ajá, fue creado para un propósito. ¿Fue creado? ¿El arte se crea? ¿O sea, literalmente se creó? Se hace, sí. ¿Cuándo se creó el arte? Pues hay una diferencia entre la noción y realmente hacerlo. Porque yo puedo hacer algo y no saber lo que estoy haciendo. Y ya después le doy un nombre. Pero entonces, igual cuando entramos al proceso con el dadaísmo, cuando ya vemos el orinel de Duchamp, Duchamp no hizo ese orinel. O sea, él no fue el que manufacturó. Ajá, sí, pero... Lo intervino. Ajá, pero es lo que te estoy diciendo. Él ya tenía una noción. No es tal cual hacerlo. O sea, con hacerlo no me refiero a, literalmente, yo voy a agarrar y con mis manos lo voy a hacer, sino me refiero a crearlo en un sentido un poco más abstracto, ¿no? Como por ejemplo, a veces se nos habla de las esculturas monumentales, que no siempre lo hacen los artistas. Le encargan a alguien, pero al final la idea es de ellos. Ajá, ajá. Viene de una persona. ¿Qué es precisamente a lo que me refiero cuando digo que es una noción meramente humana? No es algo que pueda decir un pajito, un pajarito. Oye, es que este árbol me gusta mucho, es de arte. ¿Sabes? Exacto. Es. 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 Bueno, pues sabes, es lo que igual les digo a veces a las personas que vienen. O sea, creo que el arte, más que el arte contemporáneo, que ya no es, siento como el arte de antes que decías, bueno, yo estoy aquí y veo una obra y es como, ah, bueno, pues ahí está ya, ya sabes. O sea, como que sé lo que significa, sé lo que el artista quiso plasmar, porque lo estoy viendo. Y siento que ya a partir del arte contemporáneo ya es como el artista, la obra y el espectador, ya sabes. Que es lo que va, o sea, el espectador igual va a meter de su cuchara. El proceso de comunicación que le dicen. Ajá, exacto, el mensaje, después de que hay personas que vienen y dicen, bueno, ¿y qué quiso decir el artista? Pues no es que quiso decir, ¿qué usted quiere decir? Sí, es cómo se ve bien en mi casa. En realidad yo discrepo un poquito en eso, porque por ejemplo, en el medievo, que utilizaban el arte como educación, o sea, me refiero a que la gente no sabía leer, no sabía escribir. ¿Y cuál era la manera de educarlos? Pues por medio de imágenes. Entonces, podemos ver las catacumbas, o por ejemplo aquí, cuando se hacían pinturas, lo que buscaban era educar a la población, ¿no? Por medio de imágenes, era una población que analfabeta no le podías explicar, no le podías dar todo un contexto, te iba a tomar una hora, dos horas explicarle todo lo que le quieres decir. Por ejemplo, que pasaran por una pared, no sé, de cinco por cinco, ¿no? Y ya con eso, ellos ya sabían conceptos y nociones básicas, y esa historia que te iba a tomar, no sé, una hora, ellos ya lo entendieron en, ¿qué? Cinco minutos? Por medio de imágenes. Entonces, siento que eso es algo que ya traemos en alto. Algo que empieza a pasar en el Renacimiento, que precisamente por ese movimiento se empieza a hacer, digamos, un poco más ilustre y un poco más difundido, porque ese era precisamente el motivo. O sea, tengamos en cuenta que desde que cae el Imperio Romano, hubo como un declive en todo lo que es la evolución de pensamiento de las personas, ¿ya? Porque pareciera que hubo un retroceso, digamos, en lo técnico, pero no es que lo haya sido en lo técnico, sino que inclusive las pinturas, como vemos, de Cristo, que tienen dedos del tamaño de su cara, o sea, del paleocristiano y todo eso, tienen una simbología porque es más simbólico, ¿no? Son cosas que igual ese tipo de discursos se empiezan a retomar en las vanguardias. Entonces, digamos que el mismo proceso que vamos teniendo no solo te pone una perspectiva, digamos que lo único que se mantiene intacto es que es un concepto, o sea, que sea lo que sea el arte, es un concepto nada más y es un concepto que dan las personas, que le dan las personas y que puede variar de distintas formas, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, en el paleocristiano que era algo simbólico, pero en el Renacimiento que era un poco más didáctico, entre comillas, porque sí se empieza a tener nociones estéticas y un poco más semióticas, donde vemos más símbolos, quizás un poquito más explícitos porque ya vemos más realismo. Realismo, creo que eso es lo primordial, porque por ejemplo en la época medieval igual había un montón de simbolismo, o sea, analizar un… hay una pintura que nos explicaba la maestra, creo que era en crítica del arte, y está en España, entonces por ejemplo teníamos que sacarle toda la simbología a partir de la religión cristiana, entonces tú dices, ay, ¿por qué tiene cinco, no sé por decir, cinco rayitos en la cabeza? O cuatro, entonces tú lo puedes ver nada más y decir, ah, porque les dio la gana, o sea, les gustó el cinco. Se ve bien. Ajá, pero no, realmente no, no es eso, sino que ya lo estaban pensando en, por ejemplo, la carga que tiene una simbología, o la carga que tiene la numerología también, y eso lo vemos reflejado también en la… no es prehistoria, pero en el preclásico y el posclásico de las esculturas prehispánicas en México, por ejemplo, a mí me encanta el tema, yo estuve analizando una escultura de Coatlicue, y Dios mío, solo con contarle los dedos, los corazones que tiene como collar, ya de ahí, solo con eso, ya tienes una carga, ¿no? Y solamente es por contarle las… Dos cositas. Ajá, dos cositas. Ajá, qué raro está, ajá, qué raro está, o sea, como por… pero pues en realidad no es que lo hayan hecho solo porque se les dio la gana, sino que tienen dentro de su sociedad una razón de hacerlo, ¿por qué? Porque pues les gustaban los números, por ejemplo, les gustaban los números pares, y sabemos que los números pares, o por ejemplo los números primos, son cosas, son conceptos muy simples que nosotros tenemos a la mano, y creemos que porque para nosotros son tan simples y en el pasado estaban mal, o no tenían el conocimiento completo que nosotros tenemos, ya por eso lo hacían sin pensar. Ajá, sí, igual eso de hasta qué punto nosotros decimos, bueno, es arte, por ejemplo, en las cuevas, en todo lo que es como nuestra cultura y todo lo que conlleva el arte prehispánico, ¿por qué se le da? ¿y hasta dónde se le da eso del arte? Porque ellos no creo que hayan dicho, bueno, esto es arte, ya saben. Ellos dijeron, bueno, pues vamos a hacer nuestro diario en esta cueva y vamos a decir, bueno, es esto, es esto, es esto, es esto. Sí, exacto, que pues igual la noción misma de la palabra arte no se empieza a usar hasta unos cuantos siglos atrás, o estamos hablando de que ya veíamos discursos a partir de un renacimiento, donde ya hay, no, desde antes inclusive, o sea, podemos ver el gótico, lo medieval exactamente, como ya un discurso, pero no necesariamente como arte, no empezamos a contemplar esa idea de arte. Entonces, ¿qué es lo curioso? No sé, a mi parecer algo muy curioso es que todo lo que tú puedas determinar como una función del arte, que si es algo didáctico, que si es algo, no sé, meramente de registro, que si es algo estético, que si es algo ornamental, etcétera, etcétera, funciona, o sea, tienen la función al mismo tiempo que las otras funciones, o sea, pasan al mismo tiempo las funciones. No es como que digas, primero te educa y luego lo ves bonito y luego se ve bonito en el espacio en el que está puesto, etcétera. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Ajá, exacto. O sea, dentro de lo que es su concepción, su concepción misma de lo del arte, pues sí, tal cual. Claro que sí, la hamburguesa. La mejor analogía, la mejor analogía, el arte es una lechuga. Es una hamburguesa. Es una hamburguesa. Es una hamburguesa. Es una hamburguesa. Hamburguesa. Todos los nutrientes pasan al mismo tiempo. Exactamente, los nutrientes son las funciones. La hamburguesa es sencilla, es el arte. Entonces, tú puedes ir, tu cuerpo va descomponiendo todo al mismo tiempo, ¿no? Dice, primero la carne, luego los carbohidratos del pan, luego la lechuga, etcétera. Arte culinario. Bueno, entonces, sí podemos ver y decir que el arte tiene una función, pero la función, como para decir, ¿te funciona para esto? ¿Tal cual? No. 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 Siento que depende del arte que estemos viendo. Es depende de si es. O sea, es que no sé cómo explicarlo. O sea, depende de la pieza artística, es el público que lo va a dar ese nombre como que de arte. Pon tú de que, o sea, ¿cómo le explico? Pon tú, una pintura o una escultura de Miguel Ángel. Todos van a decir, ahí es arte, ¿ya sabes? ¿Ya sabes? Pero si te ponen una pintura de, no sé, ¿de quién? Vasquiat. Ajá, van a decir, ajá, ¿y esto qué? ¿Ya sabes? Y ahí va a haber otra parte de la población que te diga, güey, esto sí es arte. ¿Ya sabes? Por ejemplo, aquí... Yo soy gente, fíjate, gente que quizás no tenga tanto conocimiento del tema, de lo que es el arte, te voy a decir, si no te va a decir, ay, esto es arte, te va a decir, esto sí puede ser arte. O sea, no tenemos que hablar de negativo, exacto. Sí, y lo vimos aquí, o sea, pasan primero por el de Castro Pacheco y dicen, esto es arte, porque lo entienden un poco, porque lo ven y es más fácil para ellos como que de succionar esa información. Y después pasan a Ramírez y dices, ajá, ¿y esto qué? Exacto. Sí, 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 dices, ¿qué es esto? Sí, 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 sí es arte. Y si no lo entiendo, no es arte. Y ya cuando te empiezas a nutrir y empiezas a ver y empiezas a adentrarte un poquito más en el arte, ¿lo estudies o no lo estudies así formalmente como que vayas a una carrera de arte? Es cuando dices, bueno, pues sí. O sea, sí han habido personas que me dicen así de que, no, pues esto sí es arte. ¿Por qué? Porque ya leí, porque sé qué es esto y sé qué es esto. Aunque no estudien formalmente una carrera, pero van a haber personas que me digan, ah, bueno, no me interesa, gracias. Exacto. Bueno, hay ciertos tiempos muy explícitos de eso, pero por ejemplo, algo muy curioso que podemos ver aquí en el museo, aquí en Macaí, es el orden de los artistas porque te ponen a llamar a Caso Pacheco. Inclusive Caso Pacheco, tú ves la figura completamente explícita, tú lo ves figurativo, tú entiendes que hay unos pies y dices, oh, pata, pero si tú quitas si tú quitas la figura de las tiendas. Uy, es un callo, mujer. Le dolerá el juanete. Bueno, tenemos esta idea de que tú vies, por ejemplo, la figura de la señora de Natal. Tú entiendes a la señora, si tú quitas el dibujo de la señora, tú estás viendo una obra abstracta, porque es ver las manchas de pintura de los manchas, de todo lo que es el producto de color. Pero si tú quitas el juego de color y solo dejas el dibujo, ves enseguida que está la señora. Y ya es un dibujo. Se vuelve meramente un dibujo, una pintura. Cuando tú los pones, se tienen como que un poquito más de cohesividad. ¿Por qué? Porque inclusive dentro de las manchas que parecían aleatorias, no necesariamente es una aleatoria. Hay texturas que empiezan a formar el color. Y el proceso que te pone en la sala de ir descamponiendo. ¿Sabes? Tiene un mural Casa Pacheco y los grabados, que son meramente figurativos. Luego tiene unos piezas un poquito más dinámicos a la hora de interpretarlos, porque a veces aparte de que puedes separarlo del dibujo o de la pintura de fondo. Y luego pasas a Ramírez Aznar. Y luego Ramírez Aznar tiene como que un método que simplemente ves pintura, ves abstracción. Inclusive es un poquito quizás una impresión de un niño-niño de realismo. Más que de realismo, quizás de figurativo. Pero sigue siendo muy abstracto. Entonces 95% abstracto. Y luego pasas a García Ponce, que es un abstracto, quizás no completo, en un 98% tal vez, porque ves figuras. Pero ¿qué pasa? Que García Ponce y yo son colas. Son colas y es un discurso más cercano a lo que fue de la raíz. Igual la estética que utilizan tanto Ramírez Aznar como García Ponce es muy diferente. Siento que García Ponce es más fácil de digerir que Aznar. Y tienen conceptos muy similares. Eso a mí me trastoca mucho porque los dos trabajan con abstracción y utilizan colores primarios. Pero los utilizan de una manera completamente distinta. Y puedes ver en Aznar como hay un desorden muy, muy fuerte. Y pasas a García Ponce y tiene los, por no decir que los mismos colores y esa abstracción también, pero ves, tu cerebro lo reconoce como algo más acomodado, digámoslo así. Entonces ahí es cuando tú dices, entonces esa era la intención de sentirme de una manera. Porque yo entro a la de Aznar y me siento revuelta, pero no de una mala manera. Me explico. Me gusta. Y con García Ponce siento como que todo está demasiado recto y demasiado perfecto. A pesar de que hay manchas de color ahí, me sigo sintiendo la... O sea, de una manera estética, cuadrada. Ajá. El orden. Exacto, el orden. Que quizás, bueno, dentro de lo que son los conceptos. Tranquila, es eso. Que es precisamente eso. ¿Por qué lo decía? Porque inclusive el orden en el que están puestas las exposiciones. Tú puedes ver ese paso como de pintura a collage. Sí. García Ponce. La García Ponce. Arquitecto él. Retratos. Ajá. Igual creo que eso le pasa a Castro Pacheco, que tuvo un momento en el que casi casi llegó al cubismo, ¿sabes? Abstrajo mucho. Y las figuras que vemos, por ejemplo, en la pintura del Hanal Pichan, simplemente son el proceso final de todo un estudio que hizo de las figuras. ¿Sabes? No es que dijera, ah, ya con esto y ya con esto me quedo. No. Estamos hablando de un señor que vivió casi 90 años y de esos 90, 80 se la pasó trabajando. Más sobre el viejo, el diablo por viejo que por salvo. Exacto. Y yo... Por diablo algo. Y por ejemplo, a mí, algo que me pareció muy interesante es que yo tenía un concepto de lo que era su obra a partir de lo que vi en la exposición que tenemos. Y de repente me meto a buscar y hay... Tiene un montón de obra que sale completamente de lo que tenemos en el museo. Hay unos desnudos de mujeres indígenas que están hermosas. Jesucristo. Jesucristo. Esnudos. Pero realmente... Ajá. O sea, lo ves y dices, ¿cómo va a ser el mismo? Leslie, ¿ya sabes? ¿Cómo va a ser lo mismo? Y sí, realmente, al final lo que vemos en las salas son simplemente la parte final de un proceso que les llevó años. Y eso no es todo lo que existe. Ahora, que igual podemos tocar el discurso... Bueno, quizás el tipo de discurso que manejan los tres. Porque el tipo de discurso... Estamos hablando de que Castro Pacheco pertenece a la Escuela Pintura Mexicana y los otros dos quizás un movimiento de ruptura. Ramírez Aznar, no tanto, no es como un iniciador, pero fue como que, ah, qué chido está esto, yo quiero entrarle dentro, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué función empiezan a tener históricamente? Empiezas a ver ese momento de ruptura visible en el proceso de la exposición, de las exposiciones. Sí. Es como un paso intermedio, quizás, en el que vas pasando primero por lo figurativo, luego ves ese como que, ah, suéltame, suéltame figurativismo, suéltame. Y luego, ah, me suéltame, suéltame, me lastimas. Y ya lo terminas en García Ponce y ves todo eso, dices, oh, estoy viendo un pedazo de tapete acá, estoy viendo un pedazo de tapa. O sea, ¿qué es esto? Estoy viendo aluminio. Estoy viendo aluminio, sí. Te lo enseñan desde chico, ¿no? Desde chico es un bailable. Una pintura y arte para una persona, como dices, que no está tan involucrada, es a lo que ella entiende. Cuando la sacas de su zona de confort y le muestras algo que no entiende, se dice, bueno, esto no es. ¿Quién es usted para decirme esto? Es que siento que, ¿sabes qué? Eso pasa hasta con el figurativo. Por ejemplo, en el mural que hay de Castro Pacheco, muchos extranjeros entran, lo ven y dicen, ah, ¿y esto qué? Y le tienes que explicar toda la historia. O te preguntan, ¿qué es esto? Por ejemplo, niños que han pasado y ven la primera parte del mural de las tres etapas del pueblo mexicano y dicen, ah, está clavado como diosito. Y tú dices, ah, pero no se trata, ajá, no, no es eso. Y ya les explicas a los papás. Dios me existía en ese entonces, dices tú. Y ya les explicas y te dicen, ah, entonces ahí también entra el juego y creo que lo tienen los tres artistas, que es, te están diciendo algo, pero tienes que saber qué es, tienes que tener un precepto, un concepto básico para partir de ahí. ¿Y cómo obtienes esos conceptos básicos, ese contexto de la gente que viene? Creo que por eso es importante que, ay, si nos vamos a exaltar mucho, ¿no? Pero, pues, ajá, que haya alguien que te guíe y que te diga, no, pues mira, va de esto, ajá, te ando a él, sí. La promoción, la promoción. No, pero yo siento que lo que dice Nery sí, sí es totalmente verdad, que para eso están los días en los museos. A ti te ha pasado, te ha pasado mucho y que te preguntan, y esto que tú tienes que dar toda una explicación y ya después de eso te dicen, ¡Oh, wow! De repente, sí, de repente hay personas que yo les explico una pintura, sobre todo de Gabriel Ramírez Aznar, les explico esto y después me dicen, ¡Ah, ya lo vi, pero también veo esto y también veo esto! Igual nos sirve a nosotros que se involucren las personas, ya sabes, que no se queden ahí escuchando, sino que metan también ellos así de ver. Exacto. Pero lo que dice Nery sí es verdad, o sea, sí necesitamos, cuando no entendemos algo sí necesitamos a alguien que nos guíe y que nos explique y que entendamos. O sea, no estamos aquí nada más para vernos bonitos. O sea, también. Sí, claro. Yo creo que eso me ayudó a entender otro tema, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de con cuánto contexto entra la gente a ver una obra, cuánta noción tiene sobre saber o no de arte, entonces podemos hablar quizás sobre el arte. Quizás lo profundicemos un poquito más en otros capítulos sobre cómo funciona la enseñanza artística, ¿no? Porque desde el principio te dicen, ¿cómo se llama la materia? Artes. Vas a la materia de artística, es en la primaria, vamos a hacer un bailable, vamos a bailar Jingle Bells, vamos a bailar el ratón vaquero. Sí, el ratón vaquero. Pues yo la seguiría por tierra y por mar. La cosa es que... ¿Qué? La cosa es cómo empezamos a tener ese tipo de influencia desde chicos, así que consideramos o no arte. Igual, ¿qué es lo que nos inculcan en que es arte? Y nos llevan por lo mismo de lo que... Ajá, consideran. Ajá, de lo que se considera arte. Por ejemplo, si a un niño tú le dices, tienes estos colores, sin decirle nada, tienes estos colores, píntame una manzana. Y el niño te pinta una manzana de color azul, las maestras lo regañan y es como... ¿Por qué? ¿Qué es el ejercicio de creatividad? Que puede ser que también tenemos talleres. Los niños se pueden distinguir del rojo y el azul. Cuando hagan esas manzanas las van a hacer rojas. Si no son del tónicos, sí. Sí. X. Bueno, el punto es que ese es un punto igual interesante, porque ya empiezas a trabajar la creatividad del niño. Era sordo y hacía arte. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí. Es todo el ejercicio de creatividad. Es interdisciplinario. Mucho, por mucho. Y bueno, podemos ver la función didáctica, porque los libros tienen imágenes, imágenes. Que alguien se sentó y creó en Illustratoria, creó con sus pies. Sí. Y no solamente imágenes, o sea, canciones, la música, la literatura. La literatura. O sea, empezamos a quizás a aislar un poco el tema del arte. Solo en pintura. En lo que es pintura, en lo que es música, etc. Lo que tú quieras, Beethoven. O sea, como que lo empezamos a hacer un poquito más clasista. Y no solo eso. No empezamos a considerar que quizás todo lo que te engloba, todo lo que te rodea, es un mero concepto artístico. Sí. ¿Por qué estás decorando, como decíamos en el capítulo anterior, ¿por qué estás decorando tu habitación de BTS? ¿Por qué la estás decorando de la América? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mamá de Lana, como comentábamos, tiene las flores en su sala? ¿No? Claro. Exacto. Sí. O sea, vamos a hablar... Por el calor. Vamos a hablar de lo tan cotidiano. Aquí por el calor. Algo tan cotidiano como decir, ¿por qué pintan esas casas de color? De cierto color. ¿Por qué no se usa el blanco en oficinas? Por el calor. ¿O por qué en oficinas? ¿O por qué en las mismas...? ¿Qué? Creo que esto va más a la psicología del color. ¿Por qué más a la escritica igual, no? O sea, sí, por eso. ¿Por qué las grandes empresas de comida utilizan colores rojos, amarillos y naranjas? Porque lo ves y dices... ¿Por qué tienes eso? Tengo hambre. Lo ves y dices, tengo hambre. Se me antoja una hamburguesa, se me antoja comer algo así, que dices, se va a quedar en mi cuerpo toda mi vida y no me importa. Pero lo quiero. Son palis y no es amarillo, güey. Claro. Eso es por la rapidez del color. ¿Qué delicia? Supuestamente. Ajá, la psicología del color dice que el amarillo y los naranjas son para que te vayas rápido del establecimiento. Ah, sí, porque el amarillo es la función. Es para abrir la pelotita. Igual porque hay personas que dicen, pon un... ¿Quién dijo? Pon un cuadro color lila en tu habitación para que te concentres. Y yo. Ajá. El azul es muy bueno para eso. ¡Qué padre! ¡Cómo! ¡Qué bonito! Se va de raro, pero me va a ayudar en mi educación. O porque igual decoramos con mangueras LED las habitaciones. O sea, vamos a hablar... Por moda. Cosas. Creo que eso lo podemos tocar en alguna vez que hablemos sobre estética, ¿no? Sí. O sea, cosas un poquito más profundas. Inclusive de cosas... Ajá, ¿por qué las discotecas tienen ese ambiente de luces? ¿Por qué las fiestas se relacionan con las luces y la música? Porque los policías tienen... Rojo y azul. Rojo y azul. Exacto. Sí, exacto. Sí, ahorita que pusieron los altos y las cosas de peatones de igual color, o sea... Eso igual es todo un tema. Muy interesante. O sea, ¿por qué pones... ¿Por qué la mente de las personas empieza a funcionar con colores? De decir, bueno, el rojo es alto, el amarillo es como que baja... Precaución. Precaución. Vieron que precaución para ellos es acelera. Sí. Y el verde es... Pasa. Ya saben. Y de repente nos ponen para los peatones los mismos colores que los coches. Ajá. Dices, ¿qué? O sea, ¿por qué no lo ponen de otro color? Porque nuestro cerebro ya... Ya para las personas... Lo relacionamos. Ya lo relacionamos. ¿Cuántas personas no han pitado? O sea, tocado en el claxon para decir, pasa. O sea, pero no es... No es el bilsemáforo. Es el peatonal idiota. Ahí igual vemos... Ajá, la... Se enojó, se enojó. Igual ahí vemos... Va a sonar raro, pero pues... ¿Para qué nos necesitan, no? Hasta para el urbanismo. Sí. Sí, exacto. O sea, quizás no lo necesiten porque no ponen a un artista a diseñar los colores. ¿Cómo que no? Porque son cosas que ya están... Yo como que no. Pero, pues sí, es una función... O sea, quizás nosotros tenemos una función más de analizar eso. Exacto. Al menos pedir asesoría. Ajá, exacto. Como mínimo. Es a lo que me refería. Artista. Bueno, pues yo creo que con eso concluimos el capítulo. Estuvo muy interesante, chicas. Sí. Me divertí mucho y... Oye, sí, sí, muchísimo. Sí, ya empezamos con funciones. Estamos quejándonos de los... De los automóvilistas. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. A ti por preguntarnos. Claro. A ti por meternos esto a la fuerza. Bueno, este... Este fue el capítulo de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Chau. .